Ángel Martínez, el detectivo, ¿recuerdan ustedes que se hizo famoso en las redes sociales por dar informaciones sobre César, el que solía abusar? Fue un fenómeno en las redes sociales este señor Ángel Martínez por los datos que manejaba y como lo decía. Luego, para la campaña del 2020, Ángel Martínez hizo una serie de los capos del PRM. Esto hizo que muchas personas vieran que Ángel Martínez se había vendido y que estaba hablando mentira. Pero hoy en día nos dimos cuenta con todos estos casos de estos legisladores del PRM que están ya envueltos en casos de ventas ilícitas de superfacientes. A ti la jerga de Boruga te ha dado en la madre. Los superfacientes. El personaje del bienvenicio es superfaciente. Bien, lo que pasa, señores, es que uno tiene que buscar esta palabra para que el algoritmo no, ¿verdad? Pero bien, nos damos cuenta hoy de que Ángel tenía razón en todo lo que había dicho. Y hoy en día, Ángel ha dicho una información. Ha dicho, Héctor Acosta, el torito, recibió dinero de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez ya confesó narcotraficante. Y mucha gente está diciendo lo mismo que decía en el 2020, eso es parte de la campaña, sucia, eso es mentira, ¿qué tal? Pero, y puede ser, pero hay que buscar las estadísticas y el antecedente. Todo lo que dijo Ángel Martínez en la campaña del 2020 lo estamos viendo como una realidad hoy en día. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la casualidad que se da cuando un Eduardo Estrella, en su mejor momento político, decide hacer lo que ningún político dominicano ha hecho en su mejor momento político, en retirarse. También, Ángel Martínez, ha dado a conocer de que Eduardo Estrella está involucrado en el dinero sucio de Miguel Gutiérrez. Es mucha coincidencia que Eduardo Estrella ahora decide retirarse, repito, en su mejor momento político. Pero entonces ahora, el torito que luchó tanto para mantener esa senaduría, aún en contra de la dirigencia de su partido que quería que él se apartara de la senaduría, recuerden ustedes que en las famosas encuestas que hicieron en la provincia de Bonao, al torito se tiró el rumor de que había perdido en las encuestas, tuvo que el torito salir públicamente a decir que no, que él era el senador, que tal, y el partido, ninguno de la dirigencia del partido salió en respuesta a cerrar esos rumores y a decir, no, el torito es nuestro candidato. No. Hubo una serie de negociaciones ahí, y aparentemente, bueno, el torito se impuso y le dejaron la senaduría. ¿Qué pasa ahora? Ahora, salen los rumores de que el torito también recibió dinero de Miguel Gutiérrez, sale Ángel Martínez diciendo que está involucrado en eso, y de repente el torito dice y hace algo que ningún político tampoco ha hecho. Decir, estoy enfermo, tengo que retirarme, en plena campaña. Y yo digo que ningún político lo ha hecho, aún estando enfermo, porque hay políticos, los políticos ocultan esa condición, esa enfermedad, en plena campaña, y mucho más cuando tienen muchas posibilidades, o piensan que tienen muchas posibilidades. Lo ocultan. Es recomendación de sus asesores del partido no sacar esa información. Es preferible de que se vayan a hacer su tratamiento con bajo perfil, ¿verdad? Para no debilitar la figura del candidato ante una enfermedad, y que esto le pueda beneficiar al candidato opositor. Lo ocultan. El torito no. El torito decidió decir, no, señores, yo me voy a hacer una bióxia en algo que me está saliendo aquí, y todas las posibilidades sean que sean benignas, pero yo para tomar precaución, me voy a tomar un descanso, un receso. Señores, eso, eso está muy sospechoso. No, mira, oye lo que yo pienso. Primero, recuerda que el torito inicialmente no es un político, es un artista que se metió en político. Y segundo, la licencia que él se tomaría después de esa operación, que es en la migda, según la información que tengo, no es que lo va a sacar de circulación por siete meses, y faltan cinco meses para las elecciones en las que va a participar. Estamos en plena campaña. Sí, estamos en plena campaña. En plena campaña. Estamos en plena campaña. Faltan cinco meses para las elecciones de él. Para las elecciones de él. Si él se va a operar ahora, en una situación delicada como esa, que podría venir en una, o sea, atentar contra su vida, si en caso de que no sea benigno, él tomarse una pausa de dos semanas en lo que se recupera. Yo no lo veo, yo no lo veo contraproducente. Y más él, que te repito, es un artista. Él no dijo días, él no dijo tiempo. No tiene que decirlo. Sabemos cuál es la condición. Una pausa. Y es una operación. Y una pausa para una operación de regulación de la migda. Esa información es muy importante en plena campaña. Tú decir los días, señores, me voy a tomar una semana o 15 días, o dejarlo abierto en plena campaña con un electorado que está trabajando. Sí, sí, pero te estoy dando mi opinión. Te estoy dando mi opinión. Tiene la tuya. Para ti es sospechoso, para mí, ¿no? Para mí, estamos hablando de un tipo, repito, él es artista primero que político. Y él apoyó mucho a su candidatura en base al reconocimiento como artista que tiene. Lo mismo que hizo Sergio Valdez en su momento. Entonces, la campaña del Torito es una campaña sui generis, porque es diferente a la del político tradicional, a la del político habitual. ¿Entiendes? De que tiene que estar en el día a día buscando reconocimiento. El Torito no necesita eso. El Torito es altamente reconocido. Lo que hay que ver es si él va a tener la simpatía o no de alzarse con el escaño otra vez. Y para eso está el partido. Yo repito, faltan cinco meses para la campaña del Torito. Si él va a tomarse una pausa de dos o tres semanas, ahora, ahora, en una situación de salud que pueda atentar contra su vida. Y eso, para mí, es indendible. Eso, inclusive, para cualquier otra persona hubiese llevado hasta salirse de la campaña. Y renuncia. Bueno, ponga otro candidato. Yo me voy a enfocar en mi salud, que es una advertencia. ¿Verdad? Y yo pienso que quizá él no está haciendo eso por no causarle ese problema a su partido. Escuchen bien. Un político, como dice Maracayo, yo estoy de acuerdo con Maracayo, un político tradicional normal no hace eso. Porque su proyecto, su candidatura lo es todo, su perfil lo es todo. Entonces, yo no pienso que esté pensando en aspirar al presidente. Un senador por su provincia, él no está en más de ahí. E inclusive podría pensar en la retirada si deja eso. No, él hace unos días, hace unos días, él estaba luchando, luchando internamente para que no le quitaran la senaduría. Obviamente, porque él es el senador actual, va a querer ser candidato. Ahora, no creo, yo no veo a un Dorito radical tirándose al senador y haciendo campaña hasta morirse, como un Peña Gómez, como un Danilo ahora que tiene cáncer y está batallando por su partido. Yo no veo a un Dorito en eso porque no necesita eso, porque ese no es su rol. Él no es político. Él es un artista que se metió a político. A diferencia de un político per se, que su vida es eso, que eso es lo que lo motiva, lo que lo llama día a día, yo entiendo que inclusive parte de su sanación sea seguir involucrado en temas políticos, aunque se maneje, aunque le baje la intensidad y eso. Entonces, el Dorito, pienso yo inclusive, que hasta él y su familia pudiera estar ponderando el hecho de que él retire su candidato. En caso de que su tema de salud lo amerite. Y el que él no lo haya, no considerado, sino haberlo hecho público, para mí respondería más a un tema de partido. De él no hacerle sal, de porque él batalló, de porque él es el candidato. Apenas a cinco meses salirse y buscar un candidato nuevo, eso es un problema. Y eso es decir, un problema para el PRM. Aunque a alguno que otro candidato sí le convenga, a un diputado de esos que quiera la candidatura de senador, le convenga que el Dorito ahora abdique por el tema de salud. Pero yo lo veo así, porque con el Dorito es diferente. Si fuera otro candidato político, hasta Faride, que es política, ¿no entiendes? Pero un Dorito, yo pienso que él lo está haciendo realmente por el tema de salud. Y si va a tomar una pausa es ahora. Peor hacerlo después. Y Miguel Gutiérrez, señores, las implicaciones y los financiamientos de Miguel Gutiérrez van a salir a flote, señores. Eso es cuestión de tiempo. Ese hombre financió a gran parte de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno en la zona norte del país. Es que él era un poder. No, pero principalmente en Santiago. Claro. Santiago es lo primero, porque era su zona. Y por supuesto, lo de Eduardo Estrella, eso se infiere. No, y el de Luis Rodríguez. Eso se infiere. El actual candidato alcalde. Y Ulises Rodríguez. Con él era que andaba codo a codo. Y Ulises Rodríguez también. O sea, eso va a salir a flote en estos días. Eso es como dejar que fluya. Eso no hay que... No, no, disculpa, Edwin. Eso no va a salir. ¿Por qué? Va a salir algunas cosas que quieran. Ah, eso no va a salir en la prensa oficial, pero eso va en las redes. Óyeme, con las redes nadie puede, Maracayo. No, el problema... Eso va a salir. Lo que pasa... Y hay comunicadores que tienen información. Ya sea Ángel Martínez. Bueno, pero... Ya sea el amigo Rafael Linares Guerrero. Óyeme, eso va a salir. Bueno, Linares Guerrero dijo algo que no salió en los otros medios, y hay que decirlo. El otro involucrado, y ya casi confeso, traficante de sustancias ilícitas, Yamil Abreu, que fue presidente de la Junta Municipal de Asua, me parece, en Las Yayas. Creo que el municipio de Las Yayas de Asua, Yamil Abreu, pues también cantó. Sí, lo que quiero decir... Pues también cantó. O sea, todas esas implicaciones y financiamientos a candidatos del PRM va a salir solito, Maracayo. No, lo que quiero decir es que estos asuntos se van a quedar ahí. En que lo dijo Ángel Guerrero, Ángel Martínez, en que lo dijo Linares, que lo dijo Guerrero. Eso se va a quedar ahí. No va a pasar con el caso de Gutiérrez, no. Gutiérrez va a hablar todo eso en Estados Unidos, y Estados Unidos... Y aquí se ve lo que va a hacer. Estados Unidos va a guardar esa información para tenerla, para negociar con los gobiernos que lleguen aquí y con el propio gobierno. Sí, pero... Ya. Sí, pero Maracayo... Por eso, por eso es... La de México y el gobierno la están manejando así. Exacto. Por eso es que le va a pedir, seguramente, bueno, señores, vamos a ver la información, ok, pero bueno, el presidente del Senado, que nos repita. Ok. Sí, pero... Pero ya. Sí, pero es que ya están pasando muchas cosas, Maracayo. Están pasando muchas cosas que yo, si fuera gobierno, me preocupara. Porque, ok, ya hizo su cálculo. Guillermo Moreno no está para ganar. Es para hacer daño a Leonel. Ok, fuera Faride. Ya mira en Bonao tu cálculo. ¿Vamos a sumar a tu cálculo? ¿Cuál cálculo? Sí, bueno, tu cálculo, que yo entiendo que sería, posteriormente, que si él tiene el financiamiento de Miguel Gutiérrez, eso le hace daño. ¿El Torito? Sí, al Torito. Y que si el Torito, entonces, tiene que retirarse, igualarse estratégicamente, más por eso que por su enfermedad, por su potencial enfermedad, ¿a quién es que le hace daño? Y al PRM. Y a dos candidatos que supuestamente están fuertes, porque tiene posibilidades, tanto el del PLD, porque ahí no fueron juntos, ahí no hubo pacto. Sí, señores. Félix Nova, como el otro, creo que apellido, Michael Genao, llámala. Michael Genao, pedido Genao. Es que no entendieron lo que quiero decir. El Torito se va a retirar también. Pero es que lo que te estoy diciendo es que ya Eduardo Estrella lo hizo rápido, hizo desde el momento el Torito. Bueno, no, espérate, vamos a buscar una bajadera. Una degradación. Un bajadero, buscar un bajadero. Ah, enfermo, ah, tengo que retirarlo con la enfermedad. Se va a retirar. Yo te estoy diciendo que ya está siendo frecuente que haya que retirar personas. Hay que, inclusive, retirar personas que tienen las posibilidades de retener esas plazas. Y no estamos hablando de plazas pequeñas. Estamos hablando de plazas importantes. Hablamos del Distrito Nacional. Hablamos de Monseñor Noel. Estamos hablando de Santiago. No, pero no son las mismas implicaciones. El tema, por ejemplo, el retiro de la capital, en comparación con el de Santiago, el contexto no es el mismo, porque ahí... Yo sé que el contexto no es el mismo, pero se están retirando. Tú tanto, te estoy hablando... El problema que está evitando, aparentemente, aparentemente, el PRM, el partido de gobierno, es que le explote a posteriori, que luego de que esa gente se inscriba en como candidato, ganan la senaduría, entonces le explote un caso. Sí. Como el de Miguel Abreu. Como el de Miguel Gutiérrez. Como el de Miguel Gutiérrez. Y el de Yamil Abreu también. Miguel Abreu. Exacto. Miguel Gutiérrez. Como el de Miguel Gutiérrez. Tú dijiste una junta ahí, como Bolton. Yamil Abreu. Palo, juntate. Tengo un amigo que llama a Manuel Abreu. Va a decir... No, no, nada que ver. No, no, es que ligue Yamil Abreu con Miguel Gutiérrez. Imagínate que el gobierno, el partido de gobierno, sigan implementando casos de legisladores de su partido, que salgan involucrados en casos, después de que sea senador o después de que sea diputado, que tengan que renunciar al escaño porque está en un proceso abierto en Estados Unidos. Pero... Que se le está acusando ahora, ahora se le está cuestionando, de haber sabido de esa situación antes de, y permitirle la entrada a las filas. Pero lo que te estoy diciendo es que al final del día, teniendo que retirar a candidatos de plazas importantes, significa que al final del día, el activo más fuerte y en lo que se está resguardando casi exclusivamente el PRM es en Luis Abinader, que es lo único fuerte que tienen. Eso es lo que estoy diciendo. Plan de nuevo orden nacional, te dije. Que si fuera yo, pero se la están jugando fuertemente, porque si fuera yo, me empezara a preocupar, porque yo no sé, el Torito no estaba en los cálculos de retirarlo así. Si me atengo a lo que está planteando José Maracayo. No, no, si estaba en los cálculos, porque toda esta información... Yo no creo, ¿no? Óyeme, toda esta información que está saliendo ahora, la maneja la élite del partido PRM. ¿Y cómo se filtra? No, ellos sabían lo que podía venir y lo que está pasando ahora. Lo sabían, por eso empiezan a hacer... No hubieran escogido al Torito. No, pero es que no querían, no querían que el Torito fuera. No querían, no entiendes, no querían que él fuera. Por eso incluso... Pero es que si no lo quieren, no va. No, no. Pasó con Manuel Jiménez, si no quieren, no. No, el Torito hizo una rabieta. Pero pataleó, pataleó. Pataleó full. Un Torito hace mucho daño. Entonces, fíjate. ¿Qué inventaron? El asunto de las encuestas. ¿Para qué? Para las encuestas. Inventaron, no, eso es parte del procedimiento. Bien. Lo utilizaron. Optaron por las encuestas, ¿para qué? Para decir, este es el que va y este es el que no va. ¿Para qué? Para sacar de circulación esa gente que le podía traer ruido. ¿Por qué? Porque si lo hacen por primaria, esa gente ellos saben que tienen los cobaltos. Para imponerse. Para imponerse. Ellos apostaron. Y ellos querían limpiar. Vamos a hacerlo por encuesta. Ah, no. Este no lo comete, no va. Al Torito lo iban a sacar. Lo iban a sacar de circulación mediante una encuesta. Ellos apostaron a Héctor Acosta y supongo que ellos quizás le daban los números porque tú ponerlo por encima de el que operativamente en el PRM se mueve mucho allá, que es el empresario, el dueño de bancas, Orlando Martínez, ponerlo por encima de él, que él hace tiempo que quiere ser el candidato a senador. Pues parece que los números del Torito le daban. Y si se presenta este caso que tú estás diciendo y si me atengo a eso, creo que el PRM está en serios predicamentos en el tema tanto municipal como el congresual. Digo municipal también, finalmente, porque ayer en el acto de lanzamiento de campaña, ese acto se hizo en el Palacio de los Deportes, básicamente de apoyo a los candidatos municipales de cara a las comicios del 20 de febrero, o del 19 de febrero, creo, no recuerdo cuál es, pero sé que es el tercer domingo de febrero. Edwin Cruz, el líder municipal del PRM, el líder municipal del país, que apoyen a los candidatos, que ellos no van a aceptar que los PRMistas no le den su apoyo a los candidatos. O sea, que nota que no hay adhesión, nota que no hay adhesión y que no hay adhesión seriamente. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.